Bueno, continuando con el Deportivo, vamos a ver lo que ocurrió en la Liga Belvillense, pero en la categoría A, con estos resultados en cuarta división. Matinzo de Montevay venció 3 a 1 al argentino Marco Juárez, Sarmiento de León cayó rotado por la visita de Tallero Ballestero por 2 a 0, Complejo Deportivo venció 1 a 0 a Defensor de San Marcos Sud, San Martín de Marco Juárez venció 2 a 1 a San Martín de Montevay, Bel de Belvillense y el Atlético de León empataron 0 a 0, y San Carlos de Nottinger venció 3 a 1 a... Vamos con la tabla de posición en cuarta división, cuando se ha jugado el primer encuentro, los líderes son Matinzo de Montevay, San Carlos de Nottinger, Tallero Ballestero, San Martín de Marco Juárez y Complejo Deportivo de Jotino Poce, con un punto el Atlético de León, Bel de Belvillense, y cierran sin unidad de San Martín de Montevay, defensores de San Marcos Sud, defensores de la juventud de Jotino Poce, argentino de Marco Juárez y Sarmiento de León. Bueno, ahora pasamos en la categoría de la Liga Belvillense, pero en primera división con estos resultados, Matinzo de Montevay y argentino Marco Juárez empataron 2 a 2, Sarmiento de León venció 2 a 0 a Tallero de Ballestero, Complejo Deportivo de Jotino Poce cayó rotado por la visita del club defensor de San Marcos Sud por 1 a 0, San Martín de Marco Juárez venció 2 a 1 a San Martín de Montevay, Bel de Belvillense y el Atlético de León empataron 2 a 2, San Carlos de Nottinger venció 2 a 0 a defensor de la juventud de Jotino Poce. Así que ahora está la oposición en primera división, San Carlos, Sarmiento de León, San Martín de Marco Juárez y defensores de San Marcos Sud están con 3 unidades, luego lo siguen argentino Marco Juárez, Matinzo de Montevay, Bel de Belvillense y el Atlético de León con 1 punto, cierran sin puntos San Martín de Montevay, Complejo Deportivo de Jotino Poce, defensores de la juventud de Jotino Poce y talleres de Ballesteros. Bueno, vamos con la segunda fecha de la primera división, categoría de la Liga Belvillense, talleres de Ballesteros estará recibiendo a Matinzo de Montevay, defensores de San Marcos Sud estará recibiendo a Sarmiento de Leones, argentino Marco Juárez estará recibiendo a Complejo Deportivo de Jotino Poce, San Martín de Montevay estará recibiendo a Bel de Belvil, el Atlético de León estará recibiendo a San Carlos de Nottinger y defensores de la juventud de Jotino Poce estará recibiendo a San Martín de Marco Juárez.